muy buenas gente como están aquí es ney vale vamos a dar un vistazo algo muy curioso que está pasando últimamente no solamente pues no estaba en facebook también me han escrito ya me lo viste en otros sitios y es básicamente que creen que digamos no entienden digamos como utilizar muy bien a buenico o sienten que a pesar de ser un personaje cp no resulta sentar fuerte o como es posible que en algunos bueno algunas formaciones que lo ven para esto resulta ser como tan rota no o sea que un momento especial mata tantos no vale vamos a tomar en consideración primero que todas algunas cosas gónico como personaje cp es de ataque y creo que como personaje ataque es muy buena es buenísimo pero tiene obviamente tiene unas contas cuáles son las débiles de ella primero no puede dispersar como guenis con su movimiento especial si lo hiciera sería muy roto por lo tanto ella es muy vulnerable a personas que tengan invulnerabilidad inalterable sí o cualquier cosa que pues le impida que ella pueda hacer el daño pues suficiente no ahora no siempre el invulnerable le afecta porque a pesar de que un objetivo tenga invulnerable el daño lo marca es decir si ella va a golpear a dicho objetivo y si dicho de tío tiene invulnerabilidad pero supongamos que así no tuviera invulnerabilidad pues la fórmula de daño se aplica por lo tanto si ella le hace 10 millones de año y el objetivo solamente tiene 5 millones de vía él no va a recibir vía pero el daño restante que que debería ser sobre daño se va a traspasar a los demás aliados de él si o sea a los demás enemigos y en esa parte pues no se puede saltar como esa restrictiva de guenico no eso es algo a tener en cuenta pero por otro lado ella sí puede hacer dispersión sin embargo su dispersión suele hacerle con su movimiento número 2 su movimiento número 2 es capaz de aplicar dispersión y pues esto puede servirnos una que otra vez para quitarle una vulnerabilidad a algún enemigo o si tiene un inalterable dispersable porque recordemos que el inalterable definitivo no se puede dispersar ahora respecto a su año recordemos que guenico utiliza mucho lo que es el damage actualmente le tenemos 4 estrellas pero el verdadero potencial de un ver personaje se PSB cuando está en 7 estrellas recordemos que su movimiento con la séptima estrella ya es capaz de aumentar 20% su damage rate 20% su damage resist rate y esto lo puede acumular hasta 3 capas es decir puede incrementar su damage rate en un 60% y su damage resist rate en un 60% eso es algo muy roto lo más que subirlo a 7 estrellas pues es difícil cuando sube cada vez que hace esto cada vez que muere un aliado lo malo es que se puede dispersar ese efecto entonces hay que tener cuidado ese efecto se le puede dispersar pero si somos cuidadosos y logramos que ella sobreviva que no sea afectada por ningún efecto de dispersión pues realmente cuando veamos que mueren nuestros aliados va a aumentar mucho su damage y sobre todo su aguante lo cual le lo hace muy pero muy peligroso ahora que es lo que también hace muy peligroso a guenico pues primero tener su arma para que la transferencia del sobre daño sea en un 100% y que el enemigo tenga muy poca vía recuerde que por cada 1% de vía menos que tiene el objetivo guenico aumenta mucho su daño por cada 1% de HP que el objetivo pierde incrementa el damage de este movimiento en 0.8% es decir que si un aliado está muy bajo de vía puede casi que llegar a incrementarlo hasta en un 60% lo cual es muy brutal es muy muy brutal entonces hay que tratar de que de alguna manera guenico siempre trate de atacar a alguien que tenga su vida en la menor cantidad posible y ahorita vamos a ver digamos yo como trato de manejar eso otra cosa entendible es de que si ella ataca un objetivo pues obviamente le va a hacer bastante daño pero va a necesitar obviamente muy buenos tokens no pueden ponerle cualquier token fíjense que yo tengo un token sombra palia tengo un token de destrucción extrema y tengo un token que incrementa el daño del movimiento especial como tal incrementa el daño del movimiento especial en un 32% entonces esto es un token muy específico para esto entonces la verdad es que está buenísimo hay como para que lo puedan tener en cuenta vale que otra también podría venirle bien el deadly si o el token letal super buenísimo si lo tienen se lo pueden poner y tengan en cuenta que hace mucho daño entonces este personaje solo es capaz de matar a varios enemigos pero tratemos de que no sea el que ataque principalmente es decir tratemos de que ella ataque después de nuestro mejor DPS si o sea si ella es como el mejor DPS que tiene pues trate de que ella ataque casi después de que tus mejores DPS o de que haya hecho muy buen daño o debilitado de alguna manera al enemigo para que pueda agarrarlo con menos vida de esa manera puedes aprovechar más su pasiva de su movimiento que es capaz de incrementar el damage más el damage que haces con los tokens se hace un multiplicador de daño muy brutal y puedes terminar matándole entre 2, 3, 4, 5 enemigos a él vale vamos a dar vistas entonces como sería esto vamos a ver aquí vamos a ver aquí con un pequeño ejemplo otra cosa antes de empezar es que cuando estén tratando de comparar a Goenico traten de ver como la tienen armada como está ella también pues básicamente no solamente de tokens sino también como está de stats como está de power como está de ataque traten de compararlo con personajes que estén en su mismo nivel no esperen que ustedes tengan 5 millones de power y que Goenico le haga muchísimo daño a alguien que tiene 9 millones de power o sea 4 millones lleva mucha diferencia de power por lo tanto tienen que tener cuidado en ese aspecto porque pues obviamente hay una gran diferencia en lo que son los stats entonces realmente no sería justo comparar a Goenico con algo así sin embargo a pesar de que tu enemigo tenga más de 3, 4 millones créame que pues vas a ver que es muy efectivo vamos a dar por aquí por ejemplo un combate a alguien que tenga inalterable aunque se hagan ustedes una idea lo que les quiero comentar vamos a ver este vale este tiene el espíritu titánico entonces como tiene el espíritu titánico y ustedes ven mi formación realmente entre mis DPS están obviamente está Saiki Saiki en que no quiere hacer buen daño Kuroko también puede hacer muy daño pero en especial Ash si mi enemigo en la fila delantera no tiene token titánico sino que el token titán lo tiene atrás pues bueno no pasa nada porque Ash entonces cuando ataque va a borrarle toda esta fila o sea se la va a matar todita va a estar agarrando uno mata al siguiente mata al siguiente y mata al siguiente porque va ganando mucha ira hasta que llega aquí alguien que tiene ese inalterable definitivo en este caso lo tiene en la fila delantera la fila delantera como tiene un alterable definitivo realmente me puede afectar a Ash porque al no matar a alguien puede que entonces él no gane la ira necesaria para lanzar otro ataque si ese objetivo no tiene la ira full si ese objetivo está full de ira pues quizás Ash le robe la mitad de la ira más lo que le da el arma pues es posible entonces que ahí se alcance a castear el movimiento especial porque puede que sea en el segundo en el que él roba ira si sea en el segundo en el que él roba ira creo que alcanza a cargar otra vez ira suficiente para lanzar otro ataque pero por lo general como no lo mata él detiene su ataque y no ataca más pero al atacar Ash siempre lo deja prácticamente en cero de vida es decir que deja esta fila muy vulnerable a que Goenico lo golpee con solamente cero como cero por ciento de vida creo que queda el objetivo queda en cero por ciento de vida y si Goenico agarra su objetivo con cero por ciento de vida el sobre daño que va a hacer es tan brutal que mata a todos obviamente está ahí la cuestión de oye cómo vas a saber de que si Ash ataca por ejemplo a Ukiyo Ukiyo queda en cero de vida pues Goenico precisamente va a ir a atacarlo a él pues no va a pasar siempre pero en caso tal de que se dé estoy dándole el chance le estoy dando básicamente un 33 de posibilidades de que Goenico tenga el chance de atacar a alguien con cero por ciento de vida y hacer un sobre daño tan brutal básicamente con un 80 por ciento de daño incrementado sobre su movimiento especial más los tokens que va a matar a toda la formación la mata y destroza todo lo que se encuentra vamos a ver como pueden ver tiene un alterable definitivo obviamente este personal está a la par que yo en power me lleva como cuatrocientos mil quinientos mil de power pero pues tampoco que sea la gran diferencia vale aquí en Ash ataca tiene un alterable definitivo hizo un daño terrible Goenico pero eso es bueno subirle muchísimo el crítico si no era el daño que le hizo a esa cula básicamente se los llevó a todos y ojo porque este como les dije tiene el mismo power que yo ahorita que termina el combate van a poder verlo 60 millones de daño bueno como pueden ver tiene 10.700.000 bueno lleva un millón cien de power no es tanta la diferencia de power que hay si más bien la diferencia esta es como en la calidad de este si tiene una cula pues cinco estrellas tiene todavía un kill yo ya tengo varios sp él apenas no tiene ni siquiera un solo sp eso es una gran diferencia enorme y sobre todo pues básicamente la formación de chrysalis que te quita ira sigue siendo muy pesada es decir sigue sigue siendo a día de hoy muy muy buena opción vale y si eres capaz de sacarle la séptima estrella Ash se vuelve algo super fácil ni siquiera Kuroko te salva pero bueno siguiendo como pieron Bergónico fue capaz de hacer mucho daño solamente está en cuatro estrellas con enemigos que ya tienen mucho power tienen bastantes stats y no crean que si tiene 10 millones de power para sus personajes tienen muchos stats es decir que tiene muy buena defensa tiene muy buena resistencia al daño real y otras cosas y aún así pues los mató a todos agarró esa cula que tenía casi cinco estrellas y hizo tanto sobre daño que mató a todos los que estaban atrás entonces importantísimo eso no Kuroko es muy buen personaje realmente se le da muy bien tienen que armarlo bien de pronto esto sería como la única pega que tiene muy diferente a Ash Ash no necesitas como ponerle tanta cosa con que simplemente le pongas un sombra palia en cinco estrellas un Dark Shura Token y un Token de sonrisos oscuras pues Ash es capaz de matarte lo que tú quieras sin tanto esfuerzo y cargar y matar otro y cargar y matar con Goenico es más complicado tiene una gran ventaja como ustedes pueden ver sus habilidades pero hay que saber explotar tratar de generar esa oportunidad para sacarle el máximo provecho a las habilidades de Goenico así que traten de hacer esto no es que vayan a poner y agarmen ustedes aquí y ponen a Goenico aquí de primero no hombre ahí no va Goenico Goenico lo vas a poner traten de ponerlo después de varios ataques pues podrá ponerlo perfectamente aquí atrás de Macusa y me asegura que cuando todos estos ataques pues puede atacar ¿cuál es el problema? que pues desde aquí es posible que Goenico a veces no tenga oportunidad de atacarse lo que pasa el que está en este puesto casi siempre la energía se la gastan primero estos que están acá teniendo sobre todo prioridad estos dos de esta línea y muchas veces este no alcanza a atacar entonces eso es como para que lo tengan en cuenta entonces por eso tengo a Goenico acá aquí tiene un chance medio de poder atacar de poder realizar alguna acción como tengo a Kuroko pues me aseguro que la energía me dure lo suficiente y de que ella cargue la suficiente ira durante el combate porque pues bueno si ella es pues a pesar de ser oso pues no empieza con la ira cargada a veces que no alcanza a cargar si no carga la habilidad número dos pues no lanza el movimiento especial así de que pues nada esto será como mi recomendación esto será como mi punto de vista que ustedes quieran que lo empiecen a tomar muy buen personaje excelente en daño pienso seguir utilizándolo en combinación con Ash que con combinación con Ash ambos hacen un excelente equipo porque si el otro tiene inalterable y pues no lo logra matar pues lo va a bajar seguramente en sobrevía y hay el chance de que Goenico venga lo golpee a ese objetivo y mate lo que se encuentre en su camino entonces de que pues nada gente nos estamos viendo hasta otras espero que les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse si no están suscritos nos vemos hasta otra chao